Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin visita Mariupol, la ciudad ucraniana arrasada por Rusia. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comenten frente a esta información. Putin ha visitado en coche los lugares más conmemorativos, según los informes rusos, sin especificar exactamente cuándo tuvo lugar la visita. Putin también se reunió con residentes locales en el distrito de la ciudad. Durante el recorrido que ha realizado el presidente de Rusia en su primer viaje al Donbass, el viceprimer ministro le ha informado de la marcha de los trabajos de construcción y reconstrucción de Mariupol y sus alrededores. En particular, se trató de la construcción de nuevas unidades de viviendas, centros sociales y educativos, infraestructuras y instituciones médicas, añadió la oficina de prensa del Kremlin, que no precisó la duración de la visita. Poco después, la presidencia rusa informó de que Putin se reunió en Rostov del Don, en el sur de Rusia, con el mando de la campaña militar en Ucrania. El jefe del Estado escuchó las partes del jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia y de otros militares, añade la nota de prensa. Cuando Moscú tomó la ciudad por completo en mayo, quedaban unas 100.000 personas de las 450.000 que había antes del conflicto. Muchos quedaron atrapados en comida, agua, calefacción y electricidad. Los incesantes bombardeos dejaron filas y filas de edificios destrozados o vacíos. La visita se ha comunicado después de que este sábado Putin viajara por sorpresa a la península de Crimea en el noveno aniversario de su anexión por Rusia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Así amplió la Unión Soviética su territorio a lo largo del siglo XX. Y así, tras la caída de la Unión Soviética, amplió la OTAN sus fronteras hacia el este de Europa. ¿Pero esa ampliación de la OTAN hacia el este se sustentó en la violación de promesas hechas a Rusia? ¿O fue el temor a nuevas ocupaciones rusas lo que llevó a los países del este de Europa a buscar refugio en la OTAN? La caída del Muro de Berlín aceleró los cambios en Europa. En la Cumbre de Malta, celebrada pocas semanas después, el presidente estadounidense George Bush Senior aseguraba a su homólogo soviético, Mikhail Gorbachev, que Estados Unidos no aprovecharía las revoluciones en Europa del Este para socavar los intereses soviéticos. Los ministros de Exteriores de Alemania y Estados Unidos fueron aún más explícitos. Para que Moscú no saboteara la reunificación de Alemania, ambos diplomáticos hicieron afirmaciones a la prensa que fueron el origen de la polémica. Estábamos de acuerdo en que nuestro objetivo no era ampliar la zona de defensa de la OTAN hacia el este y que eso no solo se aplicaba a la antigua Alemania del Este, sino en general. Quizá esas palabras de Hans-Dietrich Genscher llevaron a Mikhail Gorbachev una semana después a hacer una concesión histórica al canciller alemán Helmut Kohl. Gorbachev le dijo que los alemanes deberían decidir por sí mismos si querían la reunificación y que Rusia no pondría condiciones, que remitía solo a las negociaciones en curso. Aquellas negociaciones culminaron a finales de 1990 en Moscú, con la firma del Tratado 2 más 4 suscrito por la República Federal de Alemania, la República Democrática Alemana y las cuatro potencias que controlaban las zonas de ocupación aliada en Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Alemania unificada renunciaba definitivamente al territorio que perdió en la Segunda Guerra Mundial, situado más allá de la línea Oda-Neisse, la actual frontera de Alemania con Polonia. Por lo demás, muchos participantes en las reuniones insistieron después en que las garantías verbales ofrecidas a Moscú solo hacían referencia a la antigua Alemania del Este. Es gibt immer noch eine verbindliche, rechtsverbindliche Regelung, die besagt, dass Deutschland in den neuen Bundesländern und Berlin keine fremden Truppen stationiert. Das heißt, es gab eine ganz klare Zusage, nicht zum Beispiel amerikanische oder andere verbündete Truppen dort zu stationieren, wo die sowjetischen Truppen abziehen sollten. Denn das war ja der Deal. Und der Deal hatte noch mehrere andere Elemente. Das eine ist also keine ausdehnung nach Osten, was die Militärische Stationierung betraf. Daran hält sich übrigens Deutschland bis heute. En ningún momento se plasmó por escrito la renuncia a otras ampliaciones de la OTAN hacia el Este, que entonces nadie consideraba factibles. Este hecho de que sí, que se había conversado sobre ello, pero nunca se había firmado ningún documento, el Kremlin siempre lo interpretó como una traición del Occidente y como una enorme hipocresía del Occidente. Lo cierto es que en 1990, ni en el Pacto de Varsovia, se pensaba que algunos países del Este buscarían el ingreso en la Unión Europea y en la OTAN. Y cuando lo buscaron, fue la OTAN quien tuvo recelos. Los americanos dicen, pero bueno, nosotros no queremos problemas. Pero no se habla de la promesa Rusia de no ampliación, sino simplemente que se ve como una, por un lado, que no es fácil adaptar ejércitos y todo asunto militar de estos países para que sean, que cumplan criterios de la Alianza Atlántica. ¿Serían de alguna manera preparados para un futuro de entrar en la Alianza Atlántica o no? Este era un modelo que se pretendía no herir a Rusia. Pero los países del grupo de vicegrado, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, estaban decididos. Temían a Rusia tras sus acciones militares de los años 90 en Chechenia, Transnistria y Abjasia. Y por miedo a ser los siguientes, pusieron en marcha reformas políticas y de mercado para ser aceptados en la OTAN. Y tuvieron que esperar hasta 1997 para que se les ofreciera el estatus de países candidatos. Ese mismo año, el entonces presidente francés Jacques Chirac también buscó el beneplácito de Rusia. Reunió en París a sus homólogos estadounidense y ruso Bill Clinton y Boris Yeltsin para firmar un acuerdo destinado a superar las tensiones de la Guerra Fría. La llamada Acta Fundacional, en donde se plasmaron una serie de principios para impulsar la cooperación con Moscú en la lucha contra el terrorismo, el mantenimiento de la paz, el desarme y las relaciones económicas. El Acta Fundacional de París entre la OTAN y Rusia también se comprometió a reformar los acuerdos vigentes hasta entonces sobre el estacionamiento de tropas, para que no hubiera un desequilibrio militar entre ambos bloques. Todos aquellos esfuerzos diplomáticos permitieron que en 1999, ocho años después de la caída de la Unión Soviética, las negociaciones de Polonia, República Checa y Hungría con la OTAN culminaran con su ingreso en la organización. En el año 2000, eso no parecía haber hecho mella en las relaciones con Rusia cuando Putin llegó al poder. El aparente idilio se mantenía en septiembre de 2001. Apenas dos semanas después de los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, Putin se convirtió en el primer presidente ruso que pronunciaba un discurso ante el parlamento alemán. Allí utilizó los atentados para justificar los ataques a Chechenia, que había iniciado dos años antes, afirmando que el país estaba controlado por el terrorismo internacional. Occidente no rechistó. Las palabras de Vladimir Putin cautivaron a los miembros del Bundestag. Rusia es un país europeo. Para nuestro país, que ha pasado un año de catástrofes de guerra, es el objetivo de la paz en el continente. El guerra frío está terminado. Los diputados alemanes se pusieron en pie para aplaudir lo que parecía la anhelada reconciliación entre la OTAN y Rusia, convencidos de que la totalitaria Unión Soviética era cosa del pasado. Pero los países que habían formado parte de la Unión Soviética eran menos crédulos y quisieron aprovechar el momento. Muchos de los interesados en ingresar luego en la OTAN crearon el grupo Vilna para convertir su objetivo en realidad. Siete países exsoviéticos alcanzaron su meta en 2004. Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Eslovenia pasaron a formar parte de la OTAN. Después del fin de la Guerra Fría, los países de la Europa Central y del Este y los países bálticos han solicitado ellos mismos la entrada en la Alianza Atlántica. ¿Por qué? Pues porque tienen una traumática historia con Rusia y porque temían mucho por su seguridad. La única manera de que estos países entren en una arquitectura de seguridad y defensa europeas era la entrada en la Alianza Atlántica, porque la OTAN es la arquitectura de seguridad y defensa europeas. La nueva alineación de esos territorios fue un jarro de agua fría para Rusia. La ampliación de la OTAN en 2004 hacia los países bálticos es percibida por Rusia que el occidente se aprovecha de su debilidad. Porque Rusia en 2004 está muy débil, tanto económica como militarmente, y no es capaz de responder. La respuesta fue un discurso cargado de resentimiento, pronunciado por Vladimir Putin en 2007 durante la conferencia de seguridad de Múnich. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.